Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, pues soy Félix Páez, soy el presidente de la Asociación ANSADEA, y ahora os contaré exactamente lo que es. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué son los picos satélites y cómo se hace para ponerlos en el espacio y que se queden ahí orbitando a la Tierra. Veremos que se pueden utilizar para muchísimas cosas, aunque bueno, su función principal son sobre todo las comunicaciones. Y bueno, la verdad que es una cosa que se ha puesto de moda últimamente, porque como veremos antes costaba mucho dinero hacer un satélite, era complicado. Pero como ha evolucionado mucho la tecnología en los últimos años, pues todo esto se ha hecho bastante más fácil. Y bueno, ya veremos que incluso grupos pequeños de personas, como son nuestra asociación ANSADEA, pues pueden lanzar estos pequeños satélites. Por cierto, bueno, no voy a activar mi cámara, porque no estoy en un lugar, estoy en la habitación que no es muy bonita, pero tengo aquí buena conexión. Y bueno, ahí podéis ver por lo menos mi foto para que me pongáis cara. Esa foto la verdad que es en una boda en Polonia. Muy bien, bueno, pues venga, voy a ir hablándoos un poquito de nosotros, de ANSADEA, ¿vale? Como veis ahí, pues bueno, ANSADEA, que diréis qué nombre tan raro, ANSADEA significa en inglés Amateur Satellite, ¿vale? Satélites de Radio Aficionado. Y EAA, EcoAlpha, es la zona, digamos, radio en España, ¿vale? Digamos, las personas que somos radioaficionadas, pues digamos, cada uno estamos en una zona, ¿vale? Toda la zona de España empieza por EAA, ECOAlpha. Yo tengo un indicativo radio, ECOAlpha 4, Golf, EVEX Sierra, ¿vale? Pues José, que veis ahí la imagen, que está también haciendo contacto vía satélite, pues su indicativo es ECOBRAVO 1, Alfa Oscar. Las zonas de España son ECOAlpha, ECOBRAVO, ECOCHAB, ¿vale? Digamos, es como la matrícula que tenemos los radioaficionados para hablar con nosotros. Muchas veces, la verdad, que no sabemos el nombre del otro, sabemos una matrícula, ¿no? Muchas veces nos conoce por el nombre de nuestra matrícula de radioaficionado, ¿vale? Bueno, pues digamos, ANSADEA es una asociación, un grupo de personas que nos gusta hacer contactos vía satélite, ¿vale? Y, bueno, pues cuando podemos, como ha sido posible estos años, pues también intentamos construir pequeños satélites, ¿vale? Sobre todo, pues para hablar entre nosotros. Como veréis, los satélites nos van a permitir hablar entre nosotros cuando estamos muy lejos, cuando no podemos vernos, cuando estamos a cientos o a miles de kilómetros. Ahí en la imagen, pues, José tiene un walkie-talkie enchufado a su antena Arrow y está apuntando un satélite que se va moviendo por el cielo y desde ahí, pues puede hablar con otras personas en Europa, incluso en Estados Unidos. Y, bueno, pues somos un grupo de personas que lo que nos gusta es hablar entre nosotros y, bueno, pues como digo, cuando podemos, pues construimos también pequeños satélites. Esto tiene de divertido que, bueno, a ver, es verdad que el tema de igual de la radio, pues suena como un poco antiguo, pero sigue habiendo miles de personas que hablan por radio. Pues sí, la radio, pues al final tienes un equipo, ¿vale?, con una antena y te permite hablar con otras personas. Como sería con un teléfono móvil, lo que pasa es que, digamos, a nosotros nos gusta más porque hablamos directamente sin que haya nada, ninguna máquina entre medias. Hacemos nuestra radio, nuestra antena y nosotros. Y en este caso, pues un satélite que veremos cómo funciona. Bien, esto es un poquito lo que he pensado de contaros. Sobre todo, hablar de pequeños satélites, pues vamos a hablar primero de qué es un satélite, ¿no? Cómo están hechos, cómo funcionan, cómo se mueven alrededor de la Tierra y, claro, cómo hacemos para ponerlos ahí, ¿no? Y una vez que estén ahí, cómo hacemos para escucharlos, cómo podemos usarlo para enviar mensajes. Y, bueno, si alguien se anima a querer construir un satélite, pues, oye, ¿cómo podría hacerlo? Esto de construir satélites, a mí particularmente, se me ocurrió hace varios años, dije yo, ¿qué haces construir un satélite? Pues, oye, pues al final, este año, he conseguido cumplir mi sueño de lanzar no solo uno, sino cuatro. ¿Vale? Ahora os contaré que hemos entregado cuatro satélites y dos de ellos nos los lanzarán ahora a final de año y otros dos, pues, en los próximos meses también. ¿Vale? Así que, bueno, esto es un poquito el índice que vamos a seguir. Y, nada, pues, sin más dilación, voy a empezar a contar qué es un satélite. ¿Vale? Un satélite. Un satélite es una máquina, al final es una máquina, bueno, a ver, estamos hablando de satélites artificiales, ¿vale? Es decir, satélites que los han hecho, pues, digamos, los seres humanos. ¿Vale? Al final, un satélite, es un satélite en general. Un satélite, pues, al final es algo que gira alrededor de otra cosa, ¿no? La Luna, la Luna es el satélite de la Tierra, ¿no? La vuelta es a la Tierra. En nuestro caso, vamos a hablar de satélites artificiales, ¿vale? O sea, máquinas hechas por los seres humanos y vamos a ver que se pueden usar para muchísimas cosas. Los satélites, bueno, ahí tenéis en la imagen esa tan bonita, el Oscar 7, ¿vale? Si veis, tiene un montón de pinchos que salen para arriba y para abajo para los lados. Esas son antenas, ¿vale? Los satélites, bueno, pues, primero necesitan energía, ¿vale? Para funcionar, normalmente, la tienen de los paneles solares. Ahí podéis ver lo que rodea el satélite donde no hay antenas, ¿vale? Pues, esos son los paneles solares. Ahí coge la energía. Y, bueno, las antenas las necesitan, pues, para recibir y para emitir bien sus señales de radio, ¿vale? Entonces, bueno, como os digo, los satélites son máquinas artificiales, tienen sus antenas. ¿Y para qué se usa? Bueno, pues, sirven para muchas cosas. Nosotros los radioaficionados nos gusta utilizarlos para hablar por radio entre nosotros, ¿vale? Pero también permiten, por ejemplo, pues, sacar fotos de la Tierra para ver qué tiempo va a hacer. Ayudar, por ejemplo, cuando hay una persona, un barco que necesita ayuda y, pues, oye, no está muy lejos en el mar, pues, cuando pasa un satélite por encima, el barco le puede enviar una señal de socorro. Y el satélite la capta y la envía a un centro de emergencias para que puedan, pues, ayudar, por ejemplo, a ese barco, ¿vale? Tienen muchísimas utilidades. Y, bueno, pues, como os digo, nosotros en ANSA, digamos, lo que nos gusta es utilizarlos para hablar entre nosotros, ¿vale? Pero, bueno, os digo, hay muchísimos satélites, hacen un montón de cosas. Unos ya veremos que están más cerca de la Tierra, otros están más lejos, unos más pequeños, otros más grandes. Nosotros vamos a hablar un poquito de los picos satélites, que son satélites, pues, muy pequeños, ¿vale? Aquí os he puesto, pues, algunas fotos y algunas imágenes, dibujos, ¿vale?, para que os hagáis una idea, ¿no?, de qué pinta tiene un satélite. Mirad, por ejemplo, de la izquierda, el Oscar 40. AOE significa AMSAT-OSCAR 40, ¿vale? Los satélites que... Oscar, digamos, son satélites de radioaficionados, ¿vale? AO40 quiere decir AMSAT-OSCAR 40. El de la derecha, FO29, FUJI-OSCAR 29. Son todos satélites de radioaficionados. Todos los que hay en esta imagen son satélites de radioaficionados. No, el de la derecha, el Q100, es un satélite que se utiliza para la televisión, ¿vale?, para que se pueda ver canales de televisión en muchos países, pero también tiene un pequeño módulo de radioaficionados y por eso le pusieron también Q100, ¿vale?, Qatar Oscar 100. Entonces, tienen un numerito, digamos, cuanto más alto es el número, pues, pues, más actuales. Le he puesto Fox 1A, se llama también ALFA Oscar 85, ALFA Oscar 85. Pero, bueno, le he puesto su otro nombre que yo creo que es más bonito, ¿vale? Bueno, pues, como veis, la verdad que tienen... tienen formas muy diversas, ¿no? El Oscar 40, que abajo os he puesto una foto real, pues, para que veáis un poco el tamaño que tenía. La verdad que es un satélite bastante grande. Es el satélite de radioaficionados más grande que se ha construido. No sé cuánto llegaba a pesar, pero, bueno, os hacéis una idea, ¿no?, del tamaño y de lo que pesaba. Era un satélite exclusivamente para usarlo por radioaficionados, ¿vale?, porque para que pudieran hablar entre sí personas que estaban bastante lejos. Fijaos que tenía hasta un propulsor, pues, porque, digamos, para alejarlo de la Tierra y así, digamos, poder... Cuanto más lejos estás de la Tierra, más tierra ves. Digamos, lo ves como desde más arriba. Entonces, digamos, que permites que hay personas que están más lejos entre sí y te pueden usar, ¿vale? Si estás más cerca de la Tierra, ves menos tierra, ¿vale? Cuanto más vas subiendo, pues, el satélite ve más y permite, pues, al tener más vista, pues, puede ver a personas que están más lejos entre sí, ¿vale? Bueno, pues, el Fuji Oscar 29, pues, también es otro satélite de estos japoneses, ¿vale? La verdad que es de forma, de mis satélites favoritos, la verdad que es bastante bonito. Lo hicieron en Japón. Está un poco maltrecho, el pobre, no sé en qué años eran las zonas, si es en el 91 o 94 y, bueno, hasta hace poco estaba funcionando muy bien. Últimamente ha empezado a fallar un poco, pero, bueno, ahí sigue dando vueltas y creo que todavía todavía se puede utilizar. Como veis, está completamente cubierto de pequeños paneles solares, ¿vale? Para que coja la energía del sol y, bueno, pues, debajo tenemos el Fox 1A, que es bastante pequeñito, ¿eh? Se puede que cabe en la mano. Mide 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. O sea que ahí no se ve muy bien la comparativa de tamaño, pero, bueno, es un nanosatélite. No lo incluiría en la categoría de picosatélites, pero también es bastante pequeñito, ¿vale? Y, bueno, pues, a la derecha te lo digo, también es el Qozen, que es un satélite muy, muy grande. Es un... Pues, más grande que un coche, o sea, como una furgoneta, un... La charla bastante grande, ¿vale? Pero es un satélite, fijaros los paneles tan grandes que tiene. Y eso es sobre todo para la televisión, ¿vale? La televisión necesita un montón de energía. Son señales, digamos, que ocupan, digamos, mucho espectro, ¿vale? Que tienen muchas frecuencias y repetirlas requieren mucha energía. Por eso tienen esos paneles tan grandes, ¿vale? Bueno, ya hemos visto qué pinta tiene un satélite en general, ¿vale? Y ahora, ¿qué es un picosatélite? Bueno, pues, un picosatélite también es un satélite, ¿vale? Es una máquina que va a estar orbitando la Tierra. Lo único que... Es muy pequeño. Es muy pequeñito. Fijaos. Ahí en la imagen es ese ASAT-2. Es uno de los satélites que hemos construido aquí en Ansadea y que vamos a lanzar al espacio ahora en diciembre, ¿vale? Con la compañía americana SPS-X. Pues, si os fijáis, comparado con el bolígrafo, la verdad que es muy, muy pequeño. Ocupa nada. Este sí que cabe en una mano, de verdad. En concreto, mide 7,5 centímetros, ¿vale? De largo, 5 de ancho y 5 de alto. ¿Vale? Como veis, pues, es súper pequeño. Ahí está el panel solar de atrás, ¿vale? Que está quitado porque el satélite se programa por detrás, ¿vale? Le enchufamos aquí un cablecito y le podemos cambiar el programa. Como veis, también pesa muy poquito. A la derecha veis Ares, que son todos los satélites que lanzamos ahora en diciembre. Es igual de pequeño que ASAT-2 y, nada, pues pesa 343 gramos. Menos de medio kilo. Fijaos que una caja de leche pesa un kilo, pues esto pesa un tercio. ¿Vale? Entonces, un pico satélite es un satélite, solo que es muy pequeño. Y, bueno, ahora veremos que, bueno, pues que tiene que tiene sus ventajas, ¿no?, respecto a los satélites grandes. ¿Vale? Esto de los picos satélites, bueno, ahí veis a Johanna, Johanna Buri, que es la tesorera de nuestra asociación, ¿vale? que tiene uno de los prototipos de nuestros satélites en la mano, ¿vale? Y se compara muy bien el tamaño también que tiene. Eso la, veréis que tiene cintamétricas y diréis que hace ahí una cintamétrica de esas que se usan para medir las cosas. Pues esas son las antenas del satélite. Sí, sí, tal cual, tal cual va así al espacio. ¿Vale? Usamos cintamétrica porque sirve como antena, ¿vale? Conduce la electricidad y tiene la ventaja de que la puedes enrollar y cuando la sueltas se desenrolla y se queda desplegada, ¿vale? Los satélites necesitan tener sus antenas desplegadas. Bueno, estas son antenas, no os lo he dicho, porque normalmente cuando pensamos en un satélite pensamos en antenas parabólicas, de estas que se ven en las ventanas, ¿vale? Las antenas parabólicas son direccionales, es decir, apuntan a un único sitio, ¿vale? Cuando ponemos una antena parabólica en la ventana le apuntamos a un satélite que son satélites que se mueven a la misma velocidad que la Tierra y parece que están siempre en el mismo sitio. De hecho, lo están, digamos, están con respecto a nosotros como se mueven a la vez que la Tierra a la misma velocidad pues están en el mismo punto en el cielo siempre, ¿vale? Pero nuestros satélites como este que tiene yo en la mano usan antenas son ni direccionales, ¿vale? O ni quiere decir en todas, ¿vale? Estas antenas transmiten en todas las direcciones. ¿Vale? Entonces, cuando el satélite esté dando vueltas a la Tierra sus ondas van a salir pues para todos los sitios. Entonces, digamos que se pueden coger desde cualquier sitio, ¿vale? Los podemos recibir. Tiene la ventaja, digamos, de que, bueno, no hay que estar apuntando ninguna dirección. El satélite emite y, pues, quien tenga una antena aunque no esté apuntada directamente lo recibirá, ¿vale? Los picos satélites, digamos, se han empezado hace no mucho porque, digamos, ahora se pueden hacer cosas más pequeñas. Antiguamente, hace muchos años, las piezas electrónicas eran muy grandes. Entonces, meter todos, digamos, todas las cosas que necesita un satélite en un espacio pequeño era muy complicado. El satélite necesita un montón de electrónica. Necesita su ordenador, ¿no? Para que el ordenador se encargue de todas las cosas del propio satélite. Controla la energía, saber cuándo tiene que transmitir, cuándo están enviando un comando, ¿vale? Para cambiar su comportamiento. El receptor de radio, el transmisor, circuitos para controlar la energía, todo eso ocupa espacio. Antiguamente, si veis cacharros antiguos de electrónica, yo que sé, una televisión, una radio antigua, y la abrís, pues veis que tiene piezas muy grandes. Como la electrónica ha mejorado muchísimo en estos años, ahora las piezas son muy, muy pequeñitas, ¿vale? Ahora se usan piezas que se llaman SMD, que es una equipa de piezas de montaje superficial. Esas piezas pueden ser muy, muy, muy pequeñitas. Entonces, se pueden hacer cosas electrónicas muy pequeñas. Y esto ha permitido que se puedan hacer satélites también muy pequeños, cosa que antes, hace unos años, era muy, muy complicado, ¿vale? La ventaja también de los picos satélites es que son más baratos de construir y de lanzar al espacio, ¿vale? Cuando tú quieres lanzar agua al espacio, el dueño del cohete te va a cobrar por lo que pese y por y por el espacio que ocupe tu satélite, ¿vale? Entonces, entonces, bueno, lo bueno de los picos satélites es que son mucho más baratos de hacer y mucho más baratos de lanzar. Tienen como complicación que, claro, tienes que meter un montón de cosas en un espacio muy, muy pequeño, ¿vale? Entonces, uf, desde el punto de vista de ingeniería, ¿vale? De las personas que construyen el satélite, pues es complicado, ¿vale? Es la dificultad que tienen. Pero, bueno, muchas personas hemos visto que esto es muy interesante, que se pueden hacer cosas muy, muy divertidas en el caso de nosotros los reaccionados y, bueno, pues nos hemos puesto ahí con ello, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, nuestros satélites Genesis que también los lanzamos el año que viene. Ya los hemos entregado pero no sabemos muy bien cuándo van a volar porque la compañía que los lanza se llama Firefly, pues ha hecho un cohete nuevo y todavía lo están probando y, bueno, pues como su primer cohete, pues se están retrasando un poquito y no sabemos cuándo lo probarán pero seguramente pronto. Pues ahí podéis ver nuestros satélites Genesis, ¿vale? comparados con el tamaño de un walkie-talkie que cabe en la mano. Como veis, pues tienen sus paneles solares, tienen sus antenas. Aquí están desplegadas, bueno, tienen, el de la izquierda es Genesis N, ¿vale? Tiene solo una antena, ¿vale? Esa la usa tanto para recibir como para transmitir. El de la derecha es Genesis L, tiene una antena desplegada y la otra la hemos dejado enrollada. Cuando se lanzan van con las antenas enrolladas, ¿vale? Aquí las hemos dejado para la foto pues desplegadas, ¿de acuerdo? De la derecha la antena que tiene desplegada se usa para recibir y la que tiene enrollada pues se la usa para recibir, ¿vale? Una recibe las señales y por otra las transmite. Como veis, comparado con el walkie-talkie y con el estornillador que hay al lado pues son también muy pequeñitos. ¿vale? Estos han sido, bueno, pues nosotros los primeros saberes que hemos construido y bueno, veréis ahí que tienen esa cosa que arriba es un propulsor, ¿vale? Un pequeño propulsor que nos ha dado una empresa americana para probarlo y que permiten ya como un pequeño un bujoncito de vez en cuando. No es mucho, pero bueno, es como un experimento, ¿vale? Que vamos a bordo pues para ver para ver qué tal si para ver qué tal se comporta y bueno, si se podría utilizar en el futuro pues para para, pues yo qué sé, por ejemplo, para mover, intentar mover el satélite a una órbita más alta, etcétera, ¿no? O por ejemplo, para evitar un choque con otro objeto que este órbita concierto, ¿de acuerdo? ¿Cómo están hechos? Bueno, pues aquí, por ejemplo, hemos cogido esta imagen de otro pico satélite que es el Sanosat, ¿vale? Que han hecho nuestros amigos de ANSAT Nepal. No lo he dicho, pero bueno, asociaciones ANSAT hay en muchos países, ¿vale? La principal es la de Estados Unidos, que se llama ANSAT-Asecas o ANSAT-NA de Norteamérica y, bueno, pues es la más potente. Luego está la de Reino Unido, que también es muy potente, han hecho muchísimos satélites y es un poco más al Estados Unidos y ANSAT-UK, ¿vale? Reino Unido. Solo un poco las asociaciones que van tirando un poco del carro, ¿vale? Los demás siempre hemos, nos ha servido, digamos, una inspiración. Ahora nosotros, bueno, la otra muy importante también es la de Alemania, el SAT-DL. Y, bueno, la verdad que en estos años nosotros hemos conseguido que ANSAT-A de España, ¿vale? ANSAT-Asecas, ¿cuánto? Pues también he cojado bastante peso porque, oye, estamos lanzando nuestros primeros satélites y, bueno, la verdad que los españoles somos un grupo que almamos mucho ruido, digamos, ¿vale? Hacemos muchas actividades, estamos muy activos en los satélites y, bueno, la verdad que ahora somos también bastante conocidos. Bueno, pues volviendo al tema, como podéis ver, pues aquí, en esta imagen se ve un poquito cómo está construido el satélite, ¿vale? Pues tiene su antena, ¿vale? Es una única antena aunque veis que está como partida en dos, ¿vale? Es una antena que se llama dipolo, ¿vale? Hay antenas, digamos, que tienen un único elemento, digamos, hay otras que tienen dos, en fin, en el mundo de las antenas hay libros y libros y libros hablando de antenas, ¿vale? Unas tienen unas ventajas, otras otras. Bueno, aquí en este caso, pues este satélite tiene una antena de UHF. UHF quiere decir que es una banda de frecuencias, ¿vale? Digamos, las señales de radio tienen una frecuencia, quiere decir que es cómo cambia en el tiempo, cuántas veces cambia, digamos, la señal en el tiempo, ¿vale? UHF quiere decir que cambia mucho, que es una frecuencia, ¿vale? De cambio muy alta, ¿vale? La payload, digamos, ahí, pues es un poco, es como una carga, un experimento que lleva el satélite, ¿vale? Puede ser, en este caso, este satélite mide radiación, ¿vale? Mide la radiación alrededor de la Tierra. Bueno, luego tiene, pues lo que antena de deployment sensor es, es un sensor que comprueba si se ha despejado la antena, magnet es un imán, ¿vale? El imán sirve para que el satélite en vez de estar dando vueltas sin control, pues se oriente según el campo magnético de la Tierra, ¿vale? Y bueno, pues luego tiene ahí el honor de a bordo, una batería, ¿vale? Porque cuando no le da el sol el satélite se queda sin energía. Entonces, bueno, pues la batería le permite pues seguir funcionando, ¿vale? Funcionando de la batería. Solácer son las paredes solares, en fin. Pues ya veis que tienen unas cuantas piezas, no son tantas en realidad. Importante, eléctrica al Power Subsystem Board, ¿vale? Esa es la placa de energía, ¿vale? Los paneles solares le dan la energía a esta placa y esta placa pues le da energía al ordenador, al transmisor de radio, carga la batería con la energía que sobra, en fin, bueno, pues ya veis que tiene unas cuantas cosas. al final todos los satélites tienen un ordenador de abordo, ¿vale? Que es el que lleva un poco el control de todas las cosas, los paneles solares fundamentales para captar la energía del sol, subcircuitos, ¿vale? Para, sobre todo de la energía, pues pues para, porque a ver, los paneles solares tienen energía, pero digamos esa energía como bruta, porque hay que adaptarla a los voltajes que requiere pues cada parte del satélite, ¿vale? y luego pues tienen una radio para enviar y recibir datos, ¿vale? Y siempre las antenas, una radio funciona sin antenas, pero no va muy bien, digamos, ¿vale? La antena es lo que hace que la señal salga bien, ¿vale? Se recibe bien. Bueno, pues los satélites sean grandes o pequeños, pues al final tienen todas, todas estas cosas, ¿vale? Todas estas cosas las vas a encontrar siempre en un satélite. Aquí os he puesto alguna foto de, pues de los prototipos de nuestros satélites de Génesis, pues para que veáis un poquillo que al final son unas cuantas placas. En la de la izquierda veis ahí la cosita esa verde, ahí está metida la batería, ahí encajada y uff, fijaos. Ahí digamos, en las placas no están los componentes puestos, se ven las placas verdes, pues a la derecha son placas rojas, pero os dais una idea que uff, ahí hay que meter muchas cosas y mirad el poquito espacio que tenemos, ¿vale? Pero bueno, es un poquito la dificultad y la gracia que tienen estos cacharros, ¿vale? Que hay que hacer mucho esfuerzo en hacer las cosas muy pequequitas, ¿vale? Véis en el de arriba que está el panel solar y blanco, pero no están pegados las celdas solares, ¿vale? Donde, después de flechitas, eso indica dónde va soldado el panel, ¿vale? En este caso son varias celdas y cada una pues va donde indica ahí la flechita, ¿vale? Y os he puesto una foto para que veáis cómo es el ordenador de a bordo, ¿vale? De nuestro satélite. A la izquierda está la placa con el chip de la CPU, el cerebro, ¿vale? Sin soldar, ves que ahí digamos están como las marquitas de donde irían soldados pegados los componentes, ¿vale? Pero no hay ningún componente, simplemente he cogido la placa, bueno, este era un prototipo, no es la placa final que ha volado y está ahí la CPU, ¿vale? El chip de cerebro del satélite. Y a la derecha sí que veis, sí que podéis ver porque lo hemos puesto en un microscopio, ¿vale? Y estábamos comprobando que estaba todo bien soldado, pues podéis ver de verdad el ordenador de a bordo del satélite. Está el chip ahí soldado y están todos los componentes que necesita esa CPU, ¿vale? Ese chip de ese ordenador, pues son resistencias, condensadores, son piezas electrónicas, pues se adaptaban ahí todas soldadas. ¿Vale? Y veis también que tiene un conector, esa cosita negra ahí es el conector pues para enchufarse al resto de placas del satélite que pueda el ordenador hablar con ellas, ¿vale? Ahí digamos, como veis en el monitor del ordenador estábamos viendo que está todo bien soldado, ¿vale? Pues todo se ha soldado a mano. Las placas las hicieron en la fábrica y luego todos los componentes los cogimos nosotros y los soldamos a mano, ¿vale? Aquí os he puesto también los prototipos de nuestro satélite de Génesis. A la izquierda veis, veis, bueno, ahí está la placa del ordenador enchufada y el satélite con su propulsor, ¿vale? Con su propulsor ahí puesto. No tiene soldados los paneles solares, pero bueno, digamos, era una prueba pues para ver qué aspecto iba teniendo. A la derecha se ve el propulsor desde arriba, ¿vale? y las placas con la batería y bueno, si os hacéis una idea más o menos de cómo se ha hecho un satélite de esto corriendo. Este propulsor la verdad que le ha gustado mucho a la gente. La primera vez que se mete un propulsor en un satélite tan pequeño y bueno, pues a la gente la verdad que le ha hecho bastante ilusión. A ver si va bien el lanzamiento y lo podemos activar y oye, pues va a ser una cosa desde luego muy interesante. Aquí os he puesto una foto de los génesis, ¿vale? También de los prototipos y pues para que veáis un poco cómo hemos hecho con las antenas que hemos cogido cinta métrica, la hemos cortado. ¿Os acordáis que os decía que los satélites, digamos, las radios tienen una frecuencia, ¿vale? Digamos, es cómo varía la señal. La de veces que cambia. Si el satélite emite en una frecuencia, imaginaos, 145 megahercios, quiere decir que 145 millones de veces por segundo cambia de señal. Nuestra radio, para escucharlo, tiene que estar sintonizada en esa misma frecuencia, ¿vale? Si no, no podríamos escucharlo, ¿vale? Si el satélite se emitiera en 435 megahercios, nuestra radio tendría que estar sintonizada en 435 megahercios, ¿vale? Pues las antenas, digamos, depende, la longitud de las antenas dependen de la frecuencia de transmisión, de reacción que utilicemos, ¿vale? Entonces, no puedes poner, no me funcionaría, pero no tan bien, ¿de acuerdo? Entonces, las antenas siempre tienen que estar cortadas a la longitud correcta de la frecuencia que se esté utilizando, ¿vale? Un poquito la, pues al final, bueno, es un cálculo matemático, ¿de acuerdo? Al final haces un cálculo y lo sabes, aunque puede haber pequeñas variaciones, ¿vale? Aquí, digamos, cortamos las antenas, pues, para tener en cuenta eso, que tiene que tener la longitud correcta para funcionar bien, ¿de acuerdo? De la derecha también, que está la batería afuera, la batería va adentro, pero bueno, muchas veces la dejamos enchufada afuera por comodidad, ¿veis? Esa cosita aquí blanca que salen unos cables que van hacia el satélite. Y bueno, las antenas, pues al final las hemos probado así, esto es en la nave, en el parking de la nave donde tenemos nuestro local y bueno, pues mirad, ahí así la poníamos, poníamos esa batería a transmitir y ese cacharrito que está ahí colgando abajo, pues es un analizador, ¿vale? Con el analizador veíamos si la antena estaba funcionando bien o había que acortarla un poco o hacerla un poquito más larga. Al final esto es bastante divertido, es duro porque es mucho trabajo, pero digamos, la verdad que es divertido probar las cosas y bueno, la verdad que ahí la nave está muy bien porque, digamos, sale por la puerta y tiene sitio, pues eso, para poner tu trípode, poner las antenas a funcionar y bueno, si os gusta el trabajo, digamos, de solar, de estar haciendo cosas con las manos, ¿no? Pues la verdad que esto da bastante juego. Vale, ¿cómo funcionan los satélites? Ya sabemos lo que son, cómo se han hecho por dentro, pero realmente ¿cómo funciona? Bueno, pues mirad, como veis en la imagen ahí, la gracia de los satélites es que él ve mucho desde ahí arriba. Entonces, si os fijáis a la izquierda, esas dos antenas no se ven entre sí, ¿vale? Están en la tierra, pero, claro, o está en la tierra entre medio, no se ven, pero el satélite de ahí arriba sí que las ve a las dos. Entonces, una antena le puede transmitir al satélite y el satélite se lo envía a la otra, ¿de acuerdo? Y esto funciona en los dos sentidos, la antena de la derecha también le puede enviar datos al satélite y el satélite se lo envía al de la izquierda. Los datos pueden ser datos informáticos, ¿vale? Puede ser una imagen, puede ser un vídeo o puede ser voz, ¿vale? Puede ser una persona con un walkie-talkie como veíamos a José en la primera diapositiva y en el otro lado pues es otra persona con un walkie-talkie. Entonces, pueden estar hablando entre sí directamente, ¿vale? Porque el satélite lo repite en directo, digamos, la voz. Y dices, bueno, pues yo tengo mi teléfono móvil. Es que, claro, los teléfonos móviles están conectados a antenas que están por todas las ciudades, por todos los sitios, ¿vale? Y esas antenas cogen vuestra voz, os la hacen, os la convierten en bits de datos, la mandan por cables, por enlaces de radio, o sea, si estás hablando con una persona que está lejos, digamos, vuestra voz ha pasado por un montón de circuitos, por un montón de cables, por un montón de sitios, o sea, por infraestructura, digamos, ¿vale? La gracia de los satélites es que estás tú, el satélite y la otra persona, el directo, no necesitas a nadie. Tienes tu walkie-talkie y tu antena de tu walkie-talkie y estás yendo directamente al satélite y el satélite la está mandando el walkie-talkie de otra persona. Si un día se da la luz o ocurre cualquier cosa, pues se acaban los teléfonos móviles hasta que se arreglen. En cambio, los satélites están ahí dando vueltas y tú con tu radio, que puede ser un walkie-talkie, o puede ser una radio enchufada a una batería de un coche, puedes comunicarte, estés donde estés, en cualquier sitio de la Tierra. A la derecha veis, lo que os comentaba, cuanto más lejos está el satélite, cuanto más lejos orbita, más Tierra ve. El satélite de la derecha ve medio planeta prácticamente. Entonces, todas esas personas que estén en la parte esa que ve el satélite pueden hablar entre sí o enviarse datos entre sí utilizando un satélite. Esta es la gracia de tener un satélite muy arriba. Aquí os he puesto una animación de un satélite geoestacionario. Los satélites geoestacionarios se mueven a la misma velocidad que la Tierra. Entonces, parece, vistos, imaginaos que estamos justamente ahí en el punto de donde sale la línea hacia el satélite. Si miramos al cielo, parece que el satélite está quieto ahí encima en el cielo, pero no. La realidad se está moviendo a la misma velocidad que la Tierra. Entonces, pues parece que está quieto. Estos satélites geoestacionales se utilizan sobre todo para televisión. Hay una antena en algún sitio que le transmite la imagen al satélite o los canales y el satélite los envía de nuevo hacia la Tierra. Entonces, todas las personas que están en su huella, digamos, es decir, que ven, entre comillas, el satélite desde la Tierra, pues pueden recibir esos canales. Estos satélites están a una distancia de 36.000 kilómetros aproximadamente, ¿vale? O sea, más que lejos. Y la verdad que desde ahí arriba ven prácticamente un tercio de la Tierra, ¿vale? Las antenas parabólicas que veis por ahí que tiene la gente en las ventanas, en las terrazas, pues apuntan las satélites de estos que parece que están quietos en el cielo, ¿vale? Porque si no estuvieran así la antena se tendría que estar moviendo para seguir la satélite, ¿de acuerdo? Vale. A la izquierda veis satélites como los que lanzamos nosotros, ¿vale? Satélites LEO. Leo quiere decir órbita baja. Los satélites de órbita baja pues como veis tienen órbitas como esta que vemos aquí que es casi polar, polar quiere decir que pasa por los polos y claro, si os dais cuenta la Tierra gira en un sentido, digamos, pero los satélites están como yendo de arriba hacia abajo, entonces digamos nuestra antena la tenemos que mover. ¿Cómo sería esto visto desde abajo, desde la Tierra? Bueno, pues veríamos que el satélite viene por un sitio, imaginaos, viene desde el norte, pasa por encima de nuestra cabeza muy, muy rápido y se va por el sur. O sea, lo veríamos pasar. Los satélites LEO, a diferencia de los GEO, tienen pases. El satélite pasa por encima de nuestras cabezas y se va y luego a la hora y pico vuelve a pasar. Entonces, claro, no nos vale una antena que esté apuntando a un punto en el cielo, sino que nuestra antena, tenemos que irla apuntando a la trayectoria del satélite por el cielo. Estos satélites están a unos 500 kilómetros, algunos incluso un poquito menos, algunos un poquito más y, claro, no ven tanta Tierra desde ahí, ven menos. Tienen ventajas. Tienen ventajas, por ejemplo, para sacar una foto, cuanto más cerca esté es mejor. Entonces, para sacar fotos, pues es una buena solución ponerlo en esa órbita. También, digamos, estas órbitas son más baratas. Poner un satélite en una órbita geostacionaria cuesta mucho dinero. Ponerla en una órbita así pues cuesta menos. Los satélites geostacionados, menos el Oscar 100 que hablábamos al principio, todos tienen órbitas de este tipo. Luego hay algunas órbitas como la Polnilla. Por cierto, ahí veis que la Tierra no se mueve, pero en realidad se mueve también. Esas órbitas se las pusieron con ventajos los rusos a utilizar en la Unión Soviética y permiten ver media Tierra, digamos, durante unas 12 horas. Se utilizaron también para televisión en la Unión Soviética hace tiempo. Estas órbitas ya no se utilizan tanto, son menos comunes. Pero bueno, digamos, hay más tipos de órbita, pero bueno, para que os hagáis una idea de que hay satélites pues son estacionarios que se mueven a la vez que la Tierra y hay otros pues que tienen otro tipo de órbitas. ¿Cómo hacemos para poner uno de estos satélites en el espacio? Bueno, pues, desde luego hace falta un cohete. Solo un cohete tiene la energía suficiente para ponerlo ahí arriba. Hay que vencer la gravedad. La gravedad tira mucho hacia abajo. Cuando lanzáis una piedra cae enseguida al suelo. Cuanta más fuerza le das a la piedra hacia arriba pues más sube, pero para vencer la gravedad, imaginaos la fuerza que hace falta. Pues necesitamos un cohete. Hay muchas empresas hoy en día que tienen cohetes y, bueno, pues nosotros podemos poner uno de estos satélites ahí para que nos lo suban al espacio. ¿Cómo se mete, digamos, el satélite en el cohete? Bueno, nos hace falta un dispensador, un expulsor. Es una caja como la que veis ahí a la derecha, ¿vale? Esa caja platea, perdón, como oro, dorada, donde se meten los satélites. Ese en concreto es el expulsor PicoBus, que ha hecho también una asociación griega que se llama Libre Space y, bueno, pues ahí veis esos seis satélites que van ahí dentro, ¿vale? Están los dos Génesis, ¿vale? Que son los dos blanquitos del fondo, ¿vale? Entre mayas está el FOSA 1 y, bueno, y los otros dos son el FOSA 2 y los Cubic de Libre Space, ¿vale? Pues todos los satélites se meten por esa puertecita ahí dentro y luego ves abajo que tiene ese redondel con agujeritos y se va atornillado al cohete, ¿vale? Cuando el cohete pues llega a su altura, ¿vale? Se abre esa puerta y un huello los expulsa para afuera. Es así, así entre comillas de sencillo, ¿vale? Aquí veis cómo pues estamos metiendo los satélites en el expulsor, ¿vale? Esto fue para hacer unas pruebas que había que hacer, ¿vale? Hay que someterlo todo a pruebas para garantizar que van a sobrevivir, ¿vale? Al lanzamiento los satélites. Otra manera de ponerlos en el espacio es utilizar la estación espacial internacional, ¿vale? Como muchos sabréis, pues la estación está ahí dando vueltas, también es un satélite al fin y al cabo, es algo que da vueltas a, digamos, a otra cosa, ¿no? La estación espacial tiene un brazo robótico que permite también lanzar satélites, ¿vale? Aunque los satélites que lanzan son cubes que son solo un poquito más grandes que los nuestros, ¿vale? También a veces se ha ocurrido que algún astronauta, digamos, entre comillas, los ha lanzado con la mano, ¿vale? Entonces, bueno, otra manera de lanzar un satélite al espacio es que un astronauta lo suba, ¿vale? En un cohete hasta la estación espacial y luego la estación espacial se ve que es ese impulsor que tiene el brazo robótico y de ahí pues se pone en órbita, ¿vale? Mira, aquí os he puesto un pequeño vídeo para que veáis cómo es, ¿vale? Es que esos dos satélites los está lanzando el brazo robótico de la estación. Bueno, pues ya sabéis cómo es esto. Hay que contactar con una empresa que tenga un cohete o intentar que algún astronauta nos lo suba la a la estación espacial. Son las dos maneras que hay hoy en día de hacer esto, ¿vale? Aquí os he puesto una imagen, está en inglés, pero digo lo que es cada cosa. Esto es porque hay también algunos cohetes que llevan como satélites nodrizas, ¿vale? Que a su vez suelta los pequeños en su talidad. Si os fijáis como en el dibujo el cohete sube, ¿no? Suelta el satélite nodriza, ¿vale? Es lo que pone Momentus es una empresa que tiene como este satélite nodriza, ¿vale? Y que tiene un propulsor, ¿vale? Entonces, el cohete sube, abre, deja que salga este satélite nodriza y este satélite nodriza cuando quiere o cuando quiere. Digamos, cuando en el momento oportuno suelta un satélite pero luego sigue avanzando y suelta otro. Digamos, permite que no haya que lanzar todos los satélites a la vez porque igual tiene que ir a otra órbita distinta, tiene que ir más arriba, más abajo. Entonces, bueno, el cohete, digamos, lo deja en un sitio pero luego este satélite nodriza pues lo va soltando por otros sitios, ¿vale? Lo va soltando a distintas alturas, ¿vale? O sea, fíjate, esto se ha vuelto muy complejo, muy complicado. La verdad que cada día se hacen cosas más increíbles en el espacio, ¿vale? Y bueno, una vez que tenemos nuestro satélite espacio, ¿cómo puedo hacer para escucharlo, para recibirlo, cómo le envío un mensaje, cómo hago, ¿no? Aquí se ha puesto la ilustración del LILAC SATOS. Esto no es un pico satélite, es un satélite, bueno, de un pico más grande, pero bueno, digamos, me gusta la imagen porque es como se ve lo que ve, ¿no? El satélite desde ahí arriba, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo hago para enviarle datos o recibirlo? Bueno, pues necesitamos una radio, ¿vale? Una radio, bueno, hay una radio que es una radio muy potente, es también cara, pero bueno, para que a su hogar es una idea, ¿no? ¿De qué pinta tiene un equipo de radio en 10? Es una Kenwood, una TS2000, es una radio, bueno, no solo vale para satélite, vale, digamos, para hablar, pues, casi de cualquier manera, ¿vale? En onda corta, en fin. Le digamos una radio, ¿vale? Que reciba y que reciba las señales, ¿vale? Del satélite. Y como decía, la radio de por sí no es suficiente, hace falta enchufarla a una antena, ¿vale? A la derecha se ha puesto una antena que es la que tiene URE, URE es la Asociación Nacional de Radio Aficionados de España, a la sala es solo de satélite, digamos, ¿vale? Pero URE es general, ¿vale? Y bueno, pues ahí hay dos antenas, ¿vale? Una para recibir y otra para transmitir. Esas antenas además tienen un motor, entonces, se mueven, ¿vale? Están conectadas a un ordenador y bueno, el ordenador las mueve, ¿vale? Y va siguiendo al satélite en su trayectoria y puede decirlo, ¿vale? Para recibir las señales de satélite necesitamos una radio y necesitamos la antena, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es tan difícil, o sea, no hace falta tampoco una radio tan cara como esa ni en unas antenas tan complicadas. Muchos satélites se pueden recibir con un simple walkie-talkie, ¿vale? Como los que enseño ahí, walkie-talkie pequeñito. Y es verdad que estos son walkie-talkies tienen antenas pequeñitas, entonces, lo reciben también, digamos, como una antena grandota, ¿no? Pero bueno, las señales, por ejemplo, de la Estación Espacial Internacional se escuchan muy bien, ¿vale? Con un walkie-talkie así. De hecho, los astronautas de vez en cuando hablan con colegios, ¿vale? Por voz. Entonces, con un walkie-talkie de estos que valen 25 euros en Amazon, podéis escuchar directamente a los astronautas hablando con los colegios, ¿vale? Y también escuchar a gente hablando satélite con walkie-talkies de estos, ¿vale? Aquí, bueno, os he puesto un par de imágenes de señalar esta chica con walkie-talkies y con antenas direccionales, ¿vale? Esta es la mejor manera de escucharlo muy bien, ¿vale? Un walkie-talkie, pero en vez de usar la antenita que viene con walkie-talkie, utilizamos una antena direccional. Las antenas direccionales apuntan en única dirección y tienen la ventaja de que amplifican, digamos, mucho las señales que vienen de esa dirección, con lo cual la radio recibe más señal y se escucha mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que saber, hay muchos programitas que te dicen las trayectorias que van a seguir los satélites en nuestra página de Ansatea, pues, hay algunas por si queréis mirarlo y entonces, digamos, cuando yo sepa que viene el satélite, hay algunas para el móvil, entonces, miro el móvil, ya, miro por aquí. Antiguamente, que no había móviles, era, digamos, era más complicado, tenías que usar un ordenador que te dijera la trayectoria, pero hoy en día es muy fácil, ¿vale? Esta ficción es bastante fácil y como digo, hay algunos programitas que te dicen que el móvil, mira, va a venir tal satélite a tal hora y va a venir por el norte y se va a ir por el sur. Pues tú, con la antenita, vas apuntándole por el cielo con la frecuencia del satélite, pues, al igual que tal y lo puedes escuchar, ¿vale? Para enviar mensajes, pues igual, la voz, lo mismo, te va al igual que tal que la misma antena, lo que en vez de recibir, pues le das, digamos, pulsas y y emites, ¿vale? Ya para enviar datos digitales, imágenes, etcétera, ya hace falta un ordenador, ¿vale? Ahí se nos ha puesto nuestra estación de radio que tenemos hoy en URE y, bueno, pues al final, veis ahí que ahí está puesta la radio, la radio está enchufada al ordenador y, bueno, la radio está enchufada también a la antena, ¿vale? Es un poquito, un poquito más complicado, pero, bueno, al final, con un poco de maña con los ordenadores, te he instalado un par de programas y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto, con esto hemos visto que es un satélite, que es un picosatélite, que es un satélite más pequeño, como se ha hecho por dentro, cómo se lanza al espacio y, bueno, pues cómo podemos enviar y recibir sus mensajes. Si alguno, en algún momento, queréis construir vuestro propio satélite, bueno, que sepáis que hace falta muchas personas, esto no es un esfuerzo que puede hacer solo una persona, hace falta programadores, ingenieros de muchas cosas, pero se puede hacer, ¿vale? Hay mucha gente que en su tiempo libre ayuda y, bueno, pues si alguno os animáis, que sepáis que en Ansatea os ayudamos a perseguir vuestro sueño de construir y lanzar un satélite al espacio, ¿de acuerdo? Así que, nada, si tenéis preguntas, pues encantado de contestarlas. Perfecto, Félix, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Le recuerdo a los asistentes que tienen la oportunidad de hacerte las preguntas en directo en el icono que tienen ellos a mano derecha donde ponen preguntas y respuestas del evento en directo y nada, podéis ir escribiendo por ahí. De todos modos, podemos dejar o bien el correo de la nave genérico o algún correo que facilites por si tienen alguna pregunta más concreta que hacerte. Muy bien, el correo de Ansat, si lo queréis, bueno, os doy el mío, felix.paez, ¿vale? felix.paez arroba ansat guión ea.org, ¿vale? Si os vais a la página de Ansat, ¿vale? ansat guión ea.org, si buscáis en Google Ansat, seguro que os están bien las primeras, pues ahí también tenéis un mail y nada, cualquier duda, consulta, cada proyecto que tengáis, pues os contestamos también, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta y queréis hacerla ahora, perfecto. Y si no, pues que sepáis que ahí también en el mail con mucho placer, con mucho gusto os contestamos. Aquí tenéis también nuestro Twitter que ponemos noticias sobre todo nuestras, pero también de otras organizaciones, ¿vale? Y de eventos de satélites y ahí tenéis también ahí bajo la página web. No sé, Félix, si estás compartiendo alguna pantalla o algo con la cuenta de Twitter porque no aparece. Pues, Félix, si te parece, damos por finalizada la charla de hoy y nada, para dar las gracias a todos los asistentes. Bueno, antes de finalizar nos ha llegado una pregunta, ¿vale? Te la leo. Vale. Nos preguntan si los chips que se veían antes de soldar son microchip. Sí, 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 son la CPU es un microcontrolador PIC 18 F45 ¿vale? F45 K22 para ser concretos, 18 F45 K22 es un microchip, ¿vale? Es el PIC, es el controlador de la empresa microchip. Seguro que muchos, si sois aficionados a las electrónicas los conoceréis, ¿vale? Es un microcontrolador que tiene 32K, entre 32K y 64K de memoria flash, ¿vale? Para programa y pues entre 1 y 4K de RAM, pero sí, sí, es un microchip correcto. Félix, te leo la siguiente pregunta, ¿vale? Dice Agustín, cuando hablas de que es barato enviar un PIC satélite, ¿de qué cantidades estamos hablando? Vale, pues, ahora mismo, digamos, los precios están en torno a 25.000 euros, entre 25.000 euros, un PIC satélite que sea un cubo de 5 centímetros, ¿vale? 5 por 5 por 5, algo orbital cobra ahora mismo 25.000 euros. Algo un poquito más grande como los nuestros está en torno a 35.000, 40.000 euros en lanzamiento solo, ¿vale? Luego hay que sumar pruebas, ¿vale? Pues, tienes que hacer pruebas de vibración, en algunos casos de shock, de termovacío, estas pruebas te sumen un poquito el coste, ¿vale? Algunos miles de euros. Y luego, digamos, por ejemplo, nuestros satélites de Génesis son bastante baratos de construir. Pueden haber costado, no sé, ahora mismo cada uno, pues igual de 1.000, 2.000 euros, ¿vale? Porque tienen, digamos, paneles que no son específicamente de espacio, ¿vale? En los próximos satélites que hagamos vamos a poner paneles que ya son mucho más caros, te pueden costar 10.000, 12.000 euros. Pero, digamos, si quieres enviar lo más pequeño, digamos, lo más barato posible, pues un pico satélite de 5 centímetros de, de un cubo de 5 centímetros de lado, ¿vale? Unos 25.000, sumarle pruebas ambientales 3.000, 4.000 euros, costudir en torno a 30.000 euros, 30, 30 y pico mil euros. Oye, no son ya los cientos de miles de euros que hacían falta antes. Los CubeSats que nosotros también los, los, los descartamos porque estamos hablando, ahora habrán bajado algo los precios, pero estamos hablando de 80.000, 100.000 euros solo lanzar el CubeSat. Más pruebas ambientales, más materiales y tal, lo que puede ser a 150.000, 200.000 euros. Pero bueno, esto de los picos satélites ha bajado mucho el coste, pues te digo, desde 30.000 euros yo creo que puedes, que puedes lanzar. Vale, perfecto, Félix, te leo la siguiente pregunta, ¿vale? De acuerdo. Jorge nos pregunta, bueno, tiene dos consultas. Es lo mismo, del orden de cuánto cuesta enviar un microsatélite al espacio y a nivel técnico el cohete pone el microsatélite en órbita, pero, y la velocidad, ¿tiene programada la velocidad a la que debe ser lanzada para que no caiga o salga de órbita? ¿Se puede modificar de forma remota? Son varias preguntas. Vale, bueno, el coste, como hemos hablado, pues, de estos satélites se hacen constantemente en torno a 30.000, 50.000 euros según lo que lances. En la página de Alba Orbital, a ver, ahora mismo, digamos, picos satélites solo lanza Alba Orbital y la empresa italiana Gauss. ¿Vale? Gauss tiene un satélite que se llama Unisat que puede lanzar o que descubre, ¿vale? Picos satélites de estos que se están empezando a estandarizar. Y esos son más o menos los precios. En cuanto a la órbita, digamos, estos lanzamientos son bastante oportunistas. Es decir, por ejemplo, la SpaceX me lanza un cohete con satélites comerciales, con un montón de cosas y estas empresas como Alba Orbital aprovechan para colar como carga a estos pequeños satélites. ¿Vale? Entonces, el cohete va a la órbita que va y tú vas a esa órbita porque, digamos, tienes que adaptarte un poco a los lanzamientos que hay, ¿vale? Estas empresas van mirando, oye, quiero unirme a tu cohete. Por ejemplo, nuestro satélite Genesis hemos aprovechado que es un cohete nuevo, ¿vale? Que se empieza Firefly y ese lanzamiento ha sido gratis porque es el primer cohete y entonces han dicho, venga, darnos cosas que las subimos, que es bastante probable que falla al ser el primero, nosotros hemos aprovechado, ¿vale? Y hemos entregado nuestros satélites y ese vuelo nos sale gratis. O sea, que ahí no hemos pagado nada por el lanzamiento. Entonces, la órbita al final es la del cohete. El cohete al final llega a su órbita, ¿vale? Pues imagínate, 500 kilómetros, o sea, que ya estás como orbitando, ya tienes la velocidad necesaria y simplemente va a abrir, va a darle una señal al módulo expulsor que vimos, este va a abrir la puerta y simplemente un muelle va a sacarlo el satélite futa y ya se va a quedar orbitando, digamos, porque ya el cohete lo ha colocado en la órbita, ¿vale? Y luego, ese pequeño impulso que le da el muelle que no es muy significativo, pero digamos, es el cohete el que te fija la velocidad a la que vas a orbitar. Cuanto más alto, más tiempo estarás. A 500 kilómetros puede estar, pues, desde un año o dos años fácilmente. Nuestros satélites de Genesis que nos lo van a dejar si todo va bien a 300 kilómetros pues van a durar pues solo un mes. Vale, genial. Te leo la siguiente pregunta, ¿vale? Y en cuanto a las comunicaciones, aparte de las antenas emisor y receptor, ¿es necesario algún tipo de licencia de emisión en el espectro de radio o se usa la onda ciudadana? Que realmente no sabe muy bien lo que es la onda ciudadana. Vale, no, se refiere a la onda ciudadana. Vale, estos satélites como son de la aficionado se pueden recibir, cualquier persona los puede recibir, ¿vale? Recibir no hay ningún problema. Tú te coges una radio de la banda correcta, ¿vale? Y nuestra página de ANSAM tenéis ahí todos los satélites, todos, casi todos los satélites de radio aficionados que hay y sus frecuencias, ¿vale? Entonces, recibís, coges una radio que tenga esa frecuencia, la sintonizas y ya está. ¿Vale? Vale, para emitirse sí que hace falta una licencia, ¿vale? Para emitir a estos satélites hace falta una licencia de radio aficionado, no la de banda ciudadana, ¿vale? de 27 MHz y tienes que sacar un indicativo radio, ¿vale? Un eco-alfa, eco-bravo o eco-challi, ¿vale? Ahora son todas eco-alfa. Eso es simplemente un examen de preguntas técnicas y de, pues es un poquito de la normativa y de radioelectricidad que es bastante fácil, ¿vale? Y entonces ya puedes emitir estos satélites, ¿vale? Pero sí que es cierto que para emitir necesitas una licencia. No cuesta nada, por cierto, son unos, creo que son 90 euros y ya está, y la tienes para siempre y con tu antena y tu radio puedes emitir a los satélites. Vale, perfecto, Félix. Hay otra pregunta que supongo que es la misma respuesta que dicen, ¿hace falta permisos? Entiendo que estará de alguna manera regulado el número de satélites en órbita. Vale, el número no, digamos, tú puedes lanzar básicamente te comidas lo que quieras. Estos satélites de radioaficionados, digamos, hay un organismo que se llama IARU, ¿vale? Es un organismo que tú le dices, oye, mira, quiero lanzar este satélite y ese organismo, digamos, te da una frecuencia pero simplemente por coordinar, ¿vale? Porque si usamos, digamos, las mismas frecuencias todos, pues al final, digamos, claro, digamos que las señales de los satélites se pisan entre sí, ¿vale? Entonces, tú si quieres lanzar o hablas con la IARU y ellos te coordinan una frecuencia ellos también te la dan si ven que es un satélite radioaficionado. Si eres una empresa y tal te van a decir, oye, oye, esto no es de radioaficionado. Los satélites de empresas o gubernamentales van, digamos, el procedimiento es parecido pero no pasan por IARU, ¿vale? Aquí hablamos un poco de satélites de radioaficionados que están libres de costes, son de acceso abierto, digamos, todo lo que envían es público, no hay datos encriptados, ¿vale? Todo el mundo tiene que saber lo que se está emitiendo, ¿vale? Entonces, pues como te digo, simplemente la IARU te asignó la frecuencia y, digamos, se transmitirá en esa frecuencia y recibirá en la que te hayan coordinado. Y, bueno, pues lo mismo, recibir no hace falta ningún tipo, cualquier persona puede recibirlos y emitir, pues necesito una licencia. Para lanzarlos, digamos, también la administración española, pues te, cuando la IARU te ha asignado frecuencia, vas a la administración y dices, oye, mira, quiero lanzar esto. Y ellos, digamos, ya mandan todos esos datos a la ITU, ¿vale? A la Unión Internacional de Telecomunicaciones donde hay una base de datos mundial de satélites y ahí están, ahí serán catalogados como satélites de España que son de radar de aficionado, ¿vale? Genial, Félix. Te leo la última pregunta. ¿Qué opinas de los satélites de conectividad, Lora? Vale, pues sí, Lora es un protocolo que se está empleando para Internet de las cosas y, bueno, la verdad es que yo personalmente no he trabajado con Lora. Es verdad que ha habido un poco de polémica porque es un protocolo que no se ha usado que yo sepa hasta ahora digamos por el colectivo de radioaficionados porque parece más bien un protocolo de comunicaciones comercial y, bueno, lo que sí es verdad que sí que se ha autorizado en algún caso a utilizarlo en banda de radioaficionados. Entonces, bueno, no sé si es muy adecuado para espacio. La verdad que no sabría decirte pero, bueno, la verdad que se han hecho algunos experimentos y, bueno, pues hay 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 algunos intentos de intentar utilizarlo para Internet de las cosas en el espacio. Bueno, pues veremos a ver qué tal en los próximos meses. Genial. Pues nada, Félix, con esta última pregunta damos por finalizada la actividad de hoy de la Semana de la Ciencia y nada, darte las gracias por tu tiempo y tu maravillosa presentación y a los asistentes que se han quedado aquí hasta el final. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Saludo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.